7 de septiembre de 2012 estamos atendiendo a esta perrita que está embarazada, se puede ver aquí en su panza y fue atacada ayer por otro perro de la calle y lamentablemente está con problemas en su parto desde anoche ya este perrito está muerto, los demás no pueden salir así que se le va a hacer una cesárea de inmediato porque la vida de la perrita corre peligro y los perritos es probable que ya estén muertos todos